¡Aruel! ¡Aruel! Sal El tiempo no da papā El tiempo no da papā Juintocablot, oíste, bebé Tiene, 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 t-i-ti-ti-ti-tiն que tiene... qué detrás todo pero no me dices nada el trato pero no me dices nada el trato si un día te vas yo lo mato, lo mato, lo mato si un día te vas yo lo mato, lo mato, lo mato Pobre Diablo D, D, DJ Diestro Sigue matando Pachinga, guillomoto, guillomoto, guillomoto Pachinga, tú no me tienes que amar Pachinga, guillomoto, guillomoto, guillomoto Pachinga, guillomoto, guillomoto Guillomoto, guillomoto, guillomoto El tiempo no da pa' atrás Guillomoto, guillomoto, guillomoto El tiempo no da pa' atras Los intocables, oíste, bebé? Dame el amor hasta que yo suene las trompetas Dame el amor hasta que yo suene las trompetas Dame el amor hasta que yo suene las trompetas Dame el amor hasta que yo suene las trompetas Joqueta, 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 Joqueta